Bueno, estamos junto a Katherine Larraigbel, nutricionista clínica hoy día en el programa para hablar del calcio y vamos a ponerle foco al calcio en los niños. ¿Por qué es tan importante el calcio en los niños? Le preguntamos a Katherine Larraigbel. Katherine, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, sí, mira, vamos a hablar de esto que es sumamente importante en realidad. La gente yo creo que se lo imagina porque los niños en general están formando los dientes, los huesos y en la primera infancia es donde se desarrolla el 90% de la masa ósea que se tendrá cuando uno va a ser adulto en el fondo. Entonces por ese lado es sumamente importante que tengamos el calcio necesario para poder en el fondo formar esta masa ósea. El requerimiento de calcio va aumentando a medida que pasan los años porque cuando recién nacemos el requerimiento de calcio son solo 400 milígramos y que va subiendo de poquitito y más o menos llegamos a la adolescencia que es el PIB donde más calcio necesitamos porque ahí obviamente estamos en proceso de más formación de hueso y necesitamos ahí alrededor de entre 1200 a 1500 milígramos de calcio al día. Entonces es súper importante a lo mejor en esa etapa que el calcio está como tan importante para la formación ósea agregar a lo mejor algún suplemento para estos niños para que a la larga no tengan este déficit. Claro, en los alimentos podemos encontrar calcio, sí. Por ejemplo, un vaso de leche tiene alrededor de 200 milígramos de calcio pero yo te dije que un niño necesitaba alrededor de 1500 milígramos de calcio al día entonces tendría que tomar varios vasos de leche en el día para poder cubrir a lo mejor ese requerimiento de calcio. En los alimentos vegetales también encontramos calcio sin embargo, pasa siempre que todos los alimentos vegetales las vitaminas y los minerales que van a tener a lo mejor la absorción no es la óptima porque siempre tienen fibra, tienen fitatos y cosas que a la larga van a hacer que la absorción de ese mineral, en este caso del calcio, no sea 100%. Entonces por eso a lo mejor si queremos cubrirlo solamente con alimentos podríamos, con alimentos vegetales podríamos pero tendríamos que comer una cantidad gigantesca de esos alimentos vegetales para poder cubrirlo en el fondo. O sea, tendríamos que, coliflor por ejemplo tiene mucho calcio pero deberíamos comer, no sé, fuentes y fuentes de coliflor para poder cubrirlo que a la larga no es tan fácil. Las almendras, los porotos, el kiwi tiene harto calcio pero vuelvo a insistir, las cantidades son muy grandes para que se absorba todo lo que necesitamos en el día. Entonces en ese caso, sobre todo en personas a lo mejor vegetarianas o hay gente que no consume muchos lácteos en el día sí es sumamente importante agregar algún suplemento de calcio o algún complejo vitamínico que contenga calcio para que a la larga no exista este déficit y podamos desarrollar lo mejor que podamos. Recordemos también que el té y el café disminuyen la absorción del calcio y favorecen la extresión del calcio. O sea, hacen que nos vayan botando calcio. Entonces, por ejemplo, si vamos a tomar una leche idealmente no sea mezclada con té o con café que es una costumbre muy frecuente que hacemos nosotros. Entonces, en ese sentido hay que tener un poco de ojo porque es fácil no cubrir el requerimiento de calcio diario con simples cosas chiquititas que vamos haciendo que hacen que a lo mejor no sea lo adecuado. Entonces, yo me atrevo a decir que muchas personas si no son muy conscientes de su alimentación deberían tener algún complejo vitamínico y minerales para poder cubrir los requerimientos básicos sobre todas las vitaminas y minerales tan importantes como el calcio. Para una mujer, por ejemplo, sería importante a lo mejor agregar el Salud Inam, que es un multivitamínico en el fondo específico para las mujeres porque tiene mucho calcio y tiene mucha vitamina D que mejora la absorción del calcio. Entonces, es muy recomendado. Y para los niños, a lo mejor, de la misma línea en el fondo, un multivitamínico que contenga calcio y que tenga a lo mejor vitaminas asociadas como complejo B, vitamina D, que igual que existe, que mejora la absorción del calcio, como el Kinder Vital, que es una vitamina orgánica en el fondo y que no va a aportar nada más que este complejo vitamínico y no va a ser de forma sintética a la larga. Exacto. Es decir, para adultos, en el caso de la mujer, y para niños existirían productos desde Salud, ¿no es cierto?, para poder crear la incorporación de calcio. Ahora, yo creo que reforzar el tema que tú muy bien lo señalaste, ¿no es cierto? Hasta los 18, 19 años, los seres humanos tenemos todo el potencial de poder incorporar todo el calcio que podamos y esa es nuestra libreta ahorro porque después lo empezamos a... O sea, ya no tenemos la absorción que tenemos cuando éramos pequeños. Y lo otro, el tema de la menopausia, súper importante, después de los 48, 50 años, declarar la menopausia, el calcio realmente se va al suelo. Así que es muy importante estar suplementando en esas edades y estar conscientes de la importancia del calcio para nuestros hijos. Y aquí como dato importante, que la gente no lo sabe tanto, o yo creo que algunos sí lo saben, el ejercicio es muy importante también para el calcio, ¿ya? Entonces, ideal también estar siempre, aparte de una alimentación adecuada, con los alimentos que contienen el calcio, con los multivitamínicos, si no somos tan conscientes con la alimentación, en el fondo nos cuesta un poquitito más en ese sentido, incorporar siempre el ejercicio. Tanto ejercicio aeróbico como ejercicio de musculación. La gente adulta, por lo general, no asocia mucho que el ejercicio de musculación puede generar muchos beneficios, como que lo asocian principalmente a la gente como musculosa. Pero no, en general tiene muchos, muchos beneficios para la salud y uno de esos es el calcio. Sí. Y de la forma simple que le hicimos a un traumatólogo a las personas, para que entiendan eso, es que el músculo se ancla al hueso. Si mi músculo está ejercitado, está tonificado, está entrenado, lo más probable es que le llegue más irrigación al hueso y por eso le va a llegar más calcio y más nutrientes. Así que, perfecto, Katri. Usted está haciendo ejercicio en este tiempo de cuarentena, ¿no? Por supuesto. Aquí tengo mi mini gimnasio en la casa para poder entrenar. No hay excusas para no entrenar permanentemente. Muchísimas gracias, Katri, por estar con nosotros hoy día en el programa. Muchas gracias a ti, Claudio. Nos encontramos pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídate. Chau.